El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El proyecto denominado REU, que provee experiencias de investigación a estudiantes subgraduados del Departamento de Ingeniería Industrial, fue premiado recientemente en un artículo que destaca sus logros. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para conversar con nosotros sobre el proyecto REU en el Recinto Universitario de Mayagüez, se encuentran sus investigadoras. Con nosotros está la doctora Viviana Cezaní, ella es directora del Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora? Muy bien, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Gracias, gracias por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros la doctora Sailis Dávila, ella también es del Departamento de Ingeniería Industrial y una de las investigadoras de este proyecto que conoceremos ya mismo. Saludos, profesora, ¿cómo se encuentran? Todo muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. El proyecto se llama REU. ¿Qué significa eso? REU significa Research Experiences for Undergraduate. Es un proyecto donde proveemos internados de investigación a estudiantes subgraduados. ¿Estos estudiantes tienen que ser del Departamento de Ingeniería Industrial? Pues este proyecto es especial en ese sentido. Nosotros atendemos estudiantes todo el año. Durante el semestre tenemos estudiantes que son de Ingeniería Industrial de nuestros recintos y durante el verano traemos estudiantes de los Estados Unidos que hacen investigación con los estudiantes en Puerto Rico. ¿Cómo surge este proyecto? Pues este proyecto surge por la inquietud que teníamos de desarrollar destrezas gerenciales para poder trabajar en un ambiente global. Como ahora todos los ingenieros trabajan con otros grupos de ingenieros y no solamente con otras disciplinas y no solamente con otras disciplinas, sino con ingenieros y profesionales en otros países. Entonces, pues nosotros queríamos desarrollar los estudiantes esas destrezas de modo que ellos puedan trabajar no solamente con grupos multidisciplinarios, sino también con grupos que fueran multiculturales. ¿Y qué agencia les ayuda para ustedes poder dar estos adiestramientos y toda la serie de actividades que ustedes hacen con los estudiantes? Pues este proyecto surge de una dádiva de la Fundación Nacional de las Ciencias. Comienza en el 2009, se extendió hasta el 2012. Estamos en proceso de renovación. Llevamos tres años, ¿verdad?, donde pudimos ayudar a los estudiantes, apoyarlos, hacer su investigación y se les pagaba por hacer investigación durante el semestre. Y durante el verano, pues teníamos una serie de actividades con los fondos de la Fundación, donde no solamente apoyábamos a los estudiantes a hacer investigación, sino que les proveíamos una serie de talleres, tanto profesionales y una serie de actividades socioculturales. ¿Cómo ustedes escogen a los muchachos y muchachas que van a estar participando? Porque ciertamente no todos van a tener la experiencia de hacer una investigación subgraduada y que se les apoye en esa ruta. Pues mira, los estudiantes que nosotros seleccionamos para trabajar, le pedimos varios requisitos. Un requisito es que hayan completado su segundo año, que sean estudiantes que tengan un promedio de tres puntos o más. Ellos tienen que hacer un ensayo donde ellos tienen que escribir cuál es el beneficio que ellos le ven a hacer investigación subgraduada y cuál es la importancia de hacerlo en un ambiente que sea multicultural. Le pedimos cartas de recomendación de profesores o mentores que estén asociados con su trabajo. Y le pedimos obviamente su transcripción de créditos para saber qué cursos y cómo nosotros poder variarlos en los diferentes proyectos. ¿Cuántos estudiantes ustedes han impactado desde que comenzó el proyecto? Pues desde sus comienzos tuvimos 57 estudiantes, de los cuales 43 fueron participantes del programa de verano. El resto de los participantes podrían participar más de un término. Así que teníamos estudiantes que participaban hasta un verano y dos semestras. ¿Qué ellos hacen durante el verano? Durante el verano, pues básicamente ellos tienen actividades socioculturales. Tenemos desde que se le trata de incorporar destrezas de cómo adaptarse a la cultura puertorriqueña. Básicamente esos estudiantes que vienen de afuera tienen visitas a industria y tienen talleres técnicos para desarrollar destrezas de investigación mayormente. ¿Ustedes han tenido oportunidad luego de que ellos terminan la experiencia de recibir alguna retroalimentación de ellos, de cómo esto ciertamente les ha ayudado? Sí, nosotros se llevan a cabo cuestionarios cuando se acaba el programa de verano y en esos cuestionarios pues se le hacen diferentes preguntas para que ellos evalúen las actividades que se llevaron a cabo y en adición a las actividades pues ellos nos dicen cómo ha cambiado su interés para escuela graduada, etc. Profesor, ¿algún testimonio que recuerde de los estudiantes? Muchísimo, muchísimo. Una parte importante de nuestro proyecto es que los estudiantes tienen la oportunidad de ir a presentar sus investigaciones en foros internacionales. O sea que vamos a suponer que los estudiantes hacen su investigación en el verano, el semestre que les sigue, en algún momento o hasta en el verano que les sigue, ellos pueden participar de una conferencia internacional. O sea que los hemos visto varias veces a los estudiantes. Lo que nos alegra muchísimo es que se han involucrado en actividades de investigación. Muchos de ellos han seguido estudios graduados. Tenemos unos ahora mismo que están hasta en programas de PhD. Otros pues han seguido carreras profesionales exitosas. Pero los testimonios de ellos han sido increíbles. Ellos nos han dado varios y nos alegran muchísimo. Y son muchos que siempre pues nos recuerdan y nos agradecen la experiencia. Testimonios quizás simpáticos. Es que a los estudiantes les encanta la comida puertorriqueña. Claro que sí. Y disfrutaban muchísimo de lo que eran los plátanos amarillos y varias cosas. Los mofongos, el trifongos, todo ese tipo de cosas. Profesora, y cuando ustedes tienen esa experiencia de verano, ¿es exclusivamente para los estudiantes que vienen de Estados Unidos? ¿Ustedes tienen una proporción de algunos estudiantes de Puerto Rico versus Estados Unidos? ¿Cómo se da esa dinámica? Pues mira, la dinámica multicultural ocurre en el verano. Nosotros tratamos de parear estudiantes de los Estados Unidos con estudiantes de Puerto Rico en grupos de investigación. Más o menos tratamos de hacer grupos donde haya un estudiante de Estados Unidos, un grupo, un estudiante puertorriqueño y se abre en algún grupo de investigación donde también hay estudiantes graduados. Yo diría que ha sido más o menos 50-50. Tenemos como aproximadamente el 57% son locales, un poquito más locales. Que debe ser el ánimo del proyecto mismo, ¿verdad? Para que haya esa integración entre las culturas. Correcto. Tratamos que sea 50-50, pero usualmente puede que haya uno más locales. ¿Y cuál es el choque cultural que tienen más grande los muchachos cuando vienen de Estados Unidos para acá? El tiempo. Ok. El tiempo, porque nosotros citamos a los estudiantes a ciertas horas. Los que vienen de los Estados Unidos llegan a la hora en punto o antes, y los puertorriqueños vienen un poco rezagados y eso de primera intención a ellos les chocas. Luego se van acostumbrando, ¿verdad? A la cultura puertorriqueña, pero inicialmente eso es un choque. Y es parte de la experiencia del aprendizaje multicultural. ¿Qué otras cosas ustedes les enseñan durante ese verano con relación a ese aspecto que ustedes ya me han mencionado que es bien importante, de esa integración multicultural en este mundo global que vivimos? Pues mira, los estudiantes tienen la oportunidad de ir a las compañías. Durante los tres años los llevamos a compañías como Stryker, Hewlett-Packard, Eton, IBM. Y allí las compañías les hablan sobre la importancia de tener destrezas multiculturales, porque estamos en un mundo global donde muchas de las multinacionales que tenemos aquí hacen proyectos, ya sea por diferentes medios, ¿verdad? con otros países y entonces esa habilidad de ellos poder desarrollarse, ser exitosos es muy importante. Nosotros lo llamamos el desarrollo de destrezas gerenciales multiculturales. Y eso es bien importante y en todas las compañías se les puntualiza, ¿verdad? A los estudiantes la necesidad de desarrollar esas destrezas. Lo otro que también hacemos es destrezas de presentación. Nosotros a los estudiantes les requerimos que ellos hagan presentación, que ellos hagan poster, que ellos defiendan lo que hicieron en su investigación ante una audiencia, manejo de preguntas. Y entendemos que todo culmina cuando ellos tienen la oportunidad de ir a una conferencia y presentar su trabajo. Esos trabajos que ellos empiezan de investigación, en el caso de los que vienen de Estados Unidos, ¿ya ellos los han comenzado en sus universidades? ¿O una vez vienen a este proyecto veraniego, ahí entonces comienza a plantearse la investigación y de ahí la tienen que continuar? Nosotros definimos unos proyectos. El estudiante selecciona por lo menos tres proyectos que a él le interesaría participar. Nosotros tratamos de hacer el pareo, ¿verdad? Dentro de sus preferencias. Cuando el estudiante llega, pues ya ha recibido algo de información sobre el proyecto en que va a trabajar. Pero el proyecto se desarrolla todo en el recinto, en sus seis semanas de internado. ¿Y qué tal, profesora? ¿Qué tal es la experiencia de los jóvenes en ese proceso de desarrollar un proyecto en seis semanas? Bien, cuesta arriba. Las primeras semanas, básicamente se lleva fácil dos semanas de entrenamiento, en lo que ellos comienzan a familiarizarse con los paquetes, software que van a estar utilizando, etc. Y después que apenas vienen empezando, que están leyendo, aprendiendo software, están de lleno, lo que le queda es un mes para trabajar en el proyecto. Y eso fue uno de los comentarios que habían mencionado los estudiantes, que era un poco corto. Y lo tomamos en consideración, pues la renovación de la propuesta. Hacerlo al menos dos semanas más largo para darle un poquito más de tiempo para trabajar en esos proyectos. En ese sentido, esos proyectos que ellos trabajan este verano, ellos tienen oportunidad, porque ya la profesora nos ha mencionado que a veces ellos lo someten a otras conferencias. Entonces, ellos tienen oportunidad de hacer eso, someterlo a conferencias, someterlo a revistas. ¿Qué ha pasado? Sí, típicamente los estudiantes locales continúan trabajando con su mentor aquí en la universidad. Los estudiantes extranjeros, pues algunos de ellos continúan trabajando remotamente con su mentor aquí en la universidad. Y finalmente, al cabo de un semestre más tarde, típicamente someten los proyectos. Entonces, ¿se quedan los lazos, los vínculos de esos muchachos de Estados Unidos con los mentores de Puerto Rico? Sí, sí, yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria. Muchos de ellos, cuando acaban el internado, están tan entusiasmados que empiezan a escribir artículos para someter y poder ir a las conferencias. Porque ellos pueden ir solamente con su presentación, pero muchos de ellos corren la vía extra y escriben ese artículo. Y esa es la experiencia que hemos tenido a través de los tres años que tuvimos los internados. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablarles más de este proyecto. Vamos a hablar algunos ejemplos de estas investigaciones que llevan a cabo los jóvenes. Cómo estas investigaciones han tenido mérito. Cómo las profesoras, a través de un artículo que escribieron, hablando sobre esta experiencia multicultural, también recibieron premiación. Así que no se retiren. En breve estaremos con ustedes. Y de regreso a foro colegial, estamos conversando con la doctora Viviana Cezani. Ella es la directora del Departamento de Ingeniería Industrial. También estamos hablando con la doctora Sailis Dávila. Ella es catedrática en Ingeniería Industrial y ambas son las investigadores de un proyecto denominado REU. Research Experience for Undergraduates. Experiencia de investigación para estudiantes subgraduados, específicamente del Departamento de Ingeniería Industrial, en el cual estudiantes vienen en el verano a recinto universitario de Mayagüez, específicamente de algunas universidades de Estados Unidos. Comparten con nuestros estudiantes esta experiencia de investigación veraniega, en la que ellos tienen que formular su investigación y trabajar sobre esa investigación y presentarla. El propósito, uno de los propósitos principales de esta propuesta es que los jóvenes puedan adquirir experiencia en el ámbito multicultural en este mundo globalizado en el que vivimos. Y es así que los muchachos reciben, además de la educación técnica de parte de sus mentores en el área de Ingeniería Industrial, reciben diferentes adiestramientos con relación a cómo mejorar sus habilidades de trato interpersonales y de presentación en este ambiente multicultural en el que vivimos. Y seguimos entonces conversando con las profesoras. Antes de irnos a la pausa, pues hablábamos del proceso de investigación, el tiempo que tienen los muchachos apretados para hacer estas investigaciones. Luego ellos las presentan y luego en algunos casos siguen perfeccionando esa investigación al extremo de que pues las someten a algunas conferencias profesionales. Y entonces queríamos saber un poquito más sobre las áreas en que los muchachos están investigando. Bueno, nuestro entrenado se enfoca en áreas tradicionales y no tradicionales de la ingeniería industrial. Tradicionales es producción y control, manufactura, estadística, control de calidad. No tradicionales es como proyectos en cadena de suministro con énfasis humanitario, el área de bioinformática y salud pública, turismo. Así que hay una gran variedad de proyectos en esas áreas. Y esos proyectos se enfocan para que los amigos que nos sintonizan y amigas en lo que es la ingeniería industrial, ¿qué pretende ese saber? Pues se enfocan en situaciones de investigación y prácticas. Hay una combinación de ellas. Son, yo te diría que es investigación de vanguardia, investigación de punta, en las áreas que más se está moviendo en la ingeniería industrial. Por ejemplo, yo pienso que no mucha gente sabe que la ingeniería industrial se está desarrollando grandemente en el área de la salud. Y esas investigaciones, muchas de ellas, ¿verdad? Porque son combinación de varias áreas. Están enfocadas en esa dirección. Estamos trabajando cosas que, o áreas que realmente están abriendo campos nuevos. Dicho sea paso, me gustaría que muchos en el área de salud sepan que los ingenieros industriales les pueden ayudar a mejorar, ¿verdad? Sus tiempos de espera en la oficina. Yo cada vez que veo una oficina de salud, yo, aquí hace falta que venga una consultoría de un ingeniero industrial. Sí, hay proyectos. No, quizás es que no lo saben. ¿Cómo será, profesora? Quizás hay que orientarlos. Pues, nosotros tenemos, por ejemplo, el proyecto de diseño, donde hay estudiantes que van a hospitales y hacen proyectos en esa dirección. Quizás no se conocen tanto las habilidades que tienen los ingenieros industriales en esas áreas y usualmente se asocia más a lo tradicional, a lo que es manufactura. Pero el servicio es un área grande que los ingenieros industriales ahora están entrando. ¿Qué pasa después con estas investigaciones que los muchachos comienzan? Pues, mira, las investigaciones van a... se presentan en los foros, ¿verdad? Pero además hemos tenido, y esto pues nos llena mucho de orgullo, ¿verdad? Que no solamente nuestros estudiantes han ido a conferencias y tenemos 40 presentaciones de nuestros estudiantes en conferencias. Tenemos cuatro artículos arbitrados que se han publicado también. Y además de eso, nos llena también de mucho, mucho orgullo premios. Se han hecho muchos reconocimientos de nuestros estudiantes. Puedo mencionar dos presentaciones que han ganado premios. Una en lo que es INAC, que es Hispanic Engineering Association. Otra también en una conferencia que es de STEM. STEM se refiere al área de la ciencia y matemática y tecnología. Tuvimos también dos estudiantes que ganaron premios por sus artículos en la conferencia regional del Instituto de Ingenieros Industriales. Y también nuestro proyecto pues fue premiado en la conferencia anual de la Sociedad de Educación en Ingeniería. Y antes de hablar un poquito más sobre el logro que tuvieron ustedes como profesoras, ¿cómo se sienten ustedes cuando esos muchachos los llaman o le escriben el correo electrónico? Profesoras, nuestro paper fue premiado. ¿Qué se siente, profesora? No se siente, es una satisfacción para nosotros porque estos estudiantes, muchos de ellos comienzan sin ninguna destreza de investigación. Se les enseña cómo escribir su primer abstracto, cómo presentar un póster, cómo desarrollar presentaciones. Y cuando los vemos que van a foros internacionales y presentan y obtienen primero, segundo, tercer lugar, es mucha satisfacción para nosotros. ¿Qué tal? Es esa Ani que ha estado desde el principio, ¿verdad? Sí, para nosotros es una alegría cuando los muchachos nos escriben y nos dicen todo lo que están haciendo. Y pues van de la mano de ustedes con esa mentoría que aún cuando termina el proyecto, ¿ustedes siguen como mentores de esos estudiantes? Sí, de una u otra manera. También ellos les encantan que les escribamos cartas de referencia cuando van a hacer estudios graduados. Y nos llaman cada rato también de las compañías preguntándonos sobre la experiencia de investigación que ellos tuvieron. O sea que sí, es algo bien bonito. Ha sido una experiencia bien buena para nosotros y para el departamento. Tengo que señalar que nosotros empezamos en el 2008 mirando las estadísticas y teníamos cerca de quizás 28 estudiantes matriculados en investigación. Hoy día, si miramos, tenemos casi 70 estudiantes al año en investigación subgraduada. O sea que hemos crecido mucho en investigación subgraduada. En parte pienso que es por tener este tipo de proyectos, ¿verdad? Y por los nuevos reclutamientos que se han hecho en el departamento, que son profesores que están, pues como dije, en las áreas de punta de ingeniería industrial. Bien, y entonces vamos a hablar un poquito del artículo de ustedes. ¿De qué se trataba el artículo? Básicamente en el artículo lo que estábamos mirando era cómo podíamos medir con estadística el efecto del programa en las destrezas interculturales de los estudiantes. Y entonces, ¿qué resultados vieron? Pues básicamente lo que hacíamos, como usted mencionó anteriormente, en verano pareábamos estudiantes extranjeros con estudiantes de Puerto Rico y los poníamos a trabajar juntos. Así que en total, durante esos periodos de verano tuvimos 43 participantes, aproximadamente, pues la mitad, 57%, un poquito más locales, el resto de Estados Unidos. Y lo que hicimos fue que utilizamos un instrumento que estaba disponible en la literatura, que se conoce como la escala intercultural, básicamente la escala de sensibilidad intercultural. Y utilizamos ese instrumento, pues para medir antes y después del programa, para ver qué efecto nosotros podíamos tener en las diferentes dimensiones de esa escala intercultural. Y tal parece que eso llamó mucho la atención de los que dirigían esta conferencia. Correcto, pues teníamos, gracias a Dios, pues teníamos todo bien documentado desde que comenzó el primer programa de verano hasta el 2012. Y pudimos hacer los pareos de antes del programa, después del programa y considerar diferentes factores. Podíamos ver el año del programa, podíamos ver en qué etapa del programa estaba, si estábamos comenzando o terminando. Podíamos ver aparte cada una de las dimensiones de esa escala intercultural, entre otros aspectos. Yo lo veo como una doble premiación, porque ya ustedes se sentían bien porque el proyecto iba bien y todo lo que ustedes habían visto a través de la retroalimentación directa de los estudiantes. Y entonces ahora esto se valida a través del artículo que ustedes hacen, que también a través de estadísticas, pues entonces validan esa información. Y entonces, ¿qué representa esta distinción que un artículo que uno trabaje de algo que le apasiona, de una vez también se ha premiado? Pues para nosotros fue una sorpresa realmente, porque antes de ir a la conferencia, que la doctora Dávila fue la que pudo asistir a la conferencia, no sabíamos que teníamos ese premio. Y entonces fue bien. Ni siquiera sabemos que estábamos nominadas para el premio, y el día que me tocó presentar, pues dijeron, ah, ahora tenemos algunos de los premios de la conferencia aquí, el mejor paper de la División de Ingeniería Industrial. Y yo, ay, qué bueno, ¿quién sería? Y dijeron, la segunda presentación. Y yo literalmente busqué en el programa, pero sí yo soy la segunda. Fui yo, fui yo, qué bien. ¿Qué se sintió en ese momento, profesora? Sí, no, de verdad que tanto trabajo realmente, pues, a través de los años, yo empecé a trabajar desde el 2011 como mentora, 2012 más en lleno. Pero pues fue mucho esfuerzo y sacrificio, esos programas de verano toman mucha dedicación. Sí, sí, sí. Son como que tienen que estar pendientes de todos esos muchachos también. De todos. Sí, sí, todos los detalles. Sí, el área académica y el área humana, ¿verdad? Porque son jovencitos. Bien, profesoras, de todo lo que ustedes me han estado hablando sobre la experiencia de investigación subgraduada, es algo que vale la pena intentar. Que los estudiantes, desde que ya estén en su bachillerato, comiencen a buscar experiencias de investigación. ¿Qué ustedes les aconsejarían a aquellos muchachos que nos están viendo, a aquellas muchachas que nos están viendo y están, qué sé yo, empezando en su carrera universitaria? ¿Qué les aconsejarían? Mira, nosotros siempre estimulamos a los estudiantes a que hagan cosas diferentes, ¿verdad? Que se salgan de lo tradicional del currículo. Y pensamos que el hacer una investigación subgraduada es algo extraordinario. Desde la perspectiva que aprenden, empiezan a hacer su revisión de literatura, aprenden a experimentar, aprenden a usar otras herramientas que quizás no se habían expuesto. Y no solamente eso, sino que usan las herramientas que aprendieron a través de los cursos de una manera diferente. Empiezan a pensar, a ser más críticos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las compañías están reconociendo ese esfuerzo que están haciendo los estudiantes y esas destrezas que tienen. Así que vienen los empleadores y preguntan, ¿qué en adición a las clases, qué más han hecho? Investigación subgraduada. Y los estudiantes entienden que sí, que les ha ayudado muchísimo. Y eso es parte de la retrocomunicación que los muchachos nos dan. Y hace la diferencia. También para los reclutadores y para las escuelas graduadas que vienen a buscarlos. Gracias profesoras por compartir esta experiencia con nosotros. Les deseamos mucho éxito en la continuación de este proyecto. Y qué bueno que han sembrado semillas a todos estos estudiantes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes amigos y amigas por su sintonía. Recuerden que historias de éxito como estas, del logro de nuestros colegiales, las puede acceder a través de nuestro portal www.uprm.edu. Nos encuentra también en las redes sociales, en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez, en Twitter a través de Prensa Room y UPRM. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa.uprm.edu. Gracias por su sintonía.